Chilpancingo, un resfriado común puede derivar en bronquiolitis, inflamación del aparato respiratorio, que afecta generalmente a los niños menores de 2 años y que requiere un cuidado en especial para su atención, indicó el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Delegación Guerrero. Lee también, denuncian muerte de 10 bebés por presunta bacteria en hospital ocasionada por virus, la enfermedad ocurre con mayor frecuencia en temporada invernal, sin embargo los cambios bruscos de temperatura en cualquier periodo del año también la generan, explicó el Seguro Social. Foto, IMSS Guerrero La médica familiar del área de atención médica continua, Beatriz Abarca Piedra indicó que en este servicio son atendidos diariamente hasta 2 pacientes con esta enfermedad, incrementando hasta 20 casos en invierno. Lee también, van 9 casos de bebés con microcefalia la enfermedad comienza a manifestarse como un resfriado común, pero evoluciona hasta que se presenta tos, sibilancia y, en ocasiones, dificultad para respirar. Los síntomas pueden prolongarse de una semana a un mes, razón, por la que, insistió, es necesaria su atención inmediata. Foto, IMSS Guerrero La médica detalló que esta enfermedad respiratoria aguda ocasiona inflamación de los bronquiolos que son las ramificaciones más pequeñas del árbol respiratorio. Reiteró que se trata de una inflamación habitualmente producida por virus y que afecta a lactantes, es decir, a niños menores de 2 años con una incidencia especial en bebés de 3 a 6 meses, por lo que su atención debe ser con un médico, evitando la automedicación, ya que ser pacientes tan pequeños, es imposible saber qué sienten. La médica abarca piedra detalló que la bronquiolitis tiene síntomas como dificultad respiratoria y ritmo más acelerado, uso de la musculatura de la caja torácica, tos seca e inapetencia. En esta nota, salud bronquiolitis enfermedad bebés.